Los ángeles tocan, qué nuevas nos traes. Muy bien, ya estamos de nueva cuenta, estamos en el espacio de la entrevista. Muchísimas gracias Humberto Valdez Ruiz Sánchez, ingeniero de profesión, de carrera de toda la vida. Y de repente que nos sorprende Humberto y que dice voy a sacar un libro. Y no, sacó un libro cualquiera. Sí, no, no, pues de un paisano, de la edad del valle. No, pero además un trabajo espectacular, 8 mil años de historia, Álvaro Obregón Salido. Oye Humberto, gracias por estar con nosotros. No, hombre, al contrario, muchas gracias por invitarnos y por platicar un poco de este esfuerzo, de cuántos años. No, la investigación me llevó nueve años y le podía agregar otro poquito, porque antes de que se imprimiera todavía tuve que investigar de dónde era la pintura del general Obregón que viene. Ah, la pintura. O sea, te puedo decir que casi 10 años de investigación. Qué barbaro. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, es una herencia familiar. Ok. A mi padre le gustaba mucho la genealogía, pero además mi abuelo era amigo del general y sobrino del general, aunque eran casi de la misma edad, porque él como era el hijo número 18, pues los sobrinos se emparejaron con el tío. Ah, sí, eso sí, eso sí. Entonces, hay una relación en términos del tema de la genealogía y del parentesco con mi abuelo y la amistad. Entonces, me puse a investigar primero la genealogía del general. Por lo salido ya sabía todo, pero por el Obregón no. Entonces, ¿de dónde venían los Obregón? ¿De dónde venía el Obregón? De España, porque hay muchas versiones. Yo sabía que venía de España, porque está consignado en documentos que están en la parroquia de Álamos. Entonces, me puse a buscar con mucha paciencia de dónde podía ser hasta que lo encontré. ¿Y investigar en dónde? Porque digo, no es fácil investigar esta información, esta historia. En registros parroquiales, principalmente, porque es lo que existía en aquel tiempo, ¿verdad? En la dispensa matrimonial y en varias veces que fue testigo de boda en Álamos, el abuelo, declaró que era originario de los reinos de Castilla. Y en una de ellas, en la dispensa, viene el nombre del padre y de la madre. Con esos datos, ahí le he dado, obviamente, que tenía. Entonces, con esos datos, me puse a buscar en España, en los registros parroquiales, dónde había nacido un Obregón con el nombre del abuelo, que tuviera un padre y una madre con esos nombres que hubieran nacido ese año. Hasta que lo encontré, hasta que lo encontré. Pero luego le sumé muchas otras cosas. ¿Eso en qué parte de España fue? Él nació en un lugar que se llama Villa Lloreda. Es un lugar en Cantabria, Santander, España, en el norte de España. O sea, de ahí provienen los Obregón que llegaron a Álamos. Los que llegaron antes a México, que son los de la mina Valenciana, deben ser parientes, pero ellos venían, porque también lo investigué, de un pueblo que está a seis kilómetros de este. Ah, a lo mejor eran parientas. Sí, seguramente que sí. Pero esos Obregón vienen de ese lugar. El abuelo, que fue el que llegó, venía de ahí, de Lloreda. Eso no tengo ninguna duda. Y llegaron a Álamos, donde todo el sur del estado, de ahí provienen de Álamos. Pero llegó a Álamos, Víctor, porque tenía parientes. Ah, ok. O sea, es curioso y lo voy a presentar, ojalá, ahora en el Festival Ortiz Tirado, porque el primer Ortiz venía de ahí también. Ah, también. Sí, venía de ahí, el tatarabuelo. ¿De esa misma región? ¿Del doctor? Del doctor. No, venía del mismo lugar. Ah, del mismo lugar. Del mismo lugar. Pero además comparten un apellido hacia arriba, que es el de La Pila. Pero además, una sobrina del primer Ortiz que llegó a Álamos, se casó allá con un bisabuelo del general Obregón. ¿Era cuando se venían en el grupo? Llegaron porque había familia, porque había conocidos. Por eso llegó a Álamos el abuelo. Y se casó aquí en Álamos con una sobrina del tatarabuelo de Ortiz Tirado. Entonces, obviamente... Se están imparentando. Sí, sí, Humberto. Me imagino que trabajaste mucho tiempo en la recopilación de cartas, de información, de fotografías, que es lo que realmente sorprende en tu libro. ¿Cómo acomodar? Digo, me imagino que tenías así. Pues es el único. En tu casa ya te decían, oye, acomoda todo eso, por favor. Pero, ¿en qué momento ya decir así va? Ahí es donde apliqué mi experiencia como ingeniero. Si tú ves la estructura del libro, está hecha por un ingeniero. O sea, no es una novela. Yo no soy literato. Pero sí hice una cronología ilustrada. Fecha, hecho, ilustrado o acompañado por fotos. Documentos. Por testimonios, etc. Es una investigación muy seria. Entonces, este va a ser un libro más que de lectura. De consulta. De consulta para las gentes que saben de esto. ¿Qué vamos a encontrar? Ya el origen, ya lo vimos. ¿Qué más sigue? ¿Qué vamos a encontrar? No, hombre, de lo que quieras. Mira, el primer capítulo, por decirlo de alguna manera, se llama Retrato escrito. ¿Cómo lo describían los que lo conocieron aquel tiempo? Amigos y enemigos, ¿eh? O sea, ¿qué decían sobre él? ¿Cómo lo describían? Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo es la parte personal y familiar, que es muy interesante, porque hay documentos muy bonitos que reflejan la personalidad del general Obregón. El tercer capítulo, que es el más amplio, es el aspecto militar y político. Obviamente, es el más amplio. El siguiente capítulo es el aspecto, que es sorprendente también, el aspecto laboral y empresarial. Cuando sea agricultor, pues, que se viene. No, y agricultor y mil cosas más. Así es un montón de... Era un hombre hiperactivo y era líder empresarial, ¿sí? Y el último capítulo es por el que empecé, curiosamente, es la genealogía, ¿sí? Sus orígenes y quiénes eran sus ancestros y quiénes son sus descendientes. Ese es el contenido. Y, obviamente, destaca, por ejemplo, su cualidad más que dicen que tiene una memoria prodigiosa. Sí, hay muchas anécdotas en el libro que platican los que lo conocieron y los que supieron de esas vivencias de memoria, que es tremendo, es tremendo. Y un conocimiento de la naturaleza humana impresionante, ¿no? Sabía lo que iba, cómo le iba a responder el militar que tenía enfrente, ¿no? Por su pura naturaleza. Era muy inteligente. Digo, no lo digo por alabarlo, que finalmente, lo quiero confesar, al terminar yo de hacer la investigación, terminé admirando al general Obregón. Lamentablemente, como dice algún historiador, me lo puso por escrito, en todas las revoluciones internacionales que ha habido en el mundo, los ganadores son los malos y los perdedores son los buenos. ¿Qué sucede en México? Vean en qué sitio está, como héroe nacional, Emiliano Zapata y Villa, sin decir que no tienen cosas buenas y cosas malas, igual que el general Obregón. Pero si a mí me preguntas, yo pondría al general Obregón así. Claro. Después a Emiliano Zapata y quizás a Villa en el tercer lugar. No, pero además Obregón creó instituciones. No, hombre, no, no, no. De vanguardia. No, no, no. Como militar, como político, como padre de familia, como empresario, como lo que tú quieras. Fue un gran personaje. Todo en el libro. Todo viene en el libro. ¿Dónde lo pueden conseguir? Ahorita, bueno, quien me ayudó, porque fue un compromiso de la gobernadora público, a imprimirlo fue en Institutos Onoense de Cultura. Ahí lo puedes encontrar. Ahí lo puedes encontrar. Y en Ojoa, en Obregón. ¿Ya tiene precio? Sí. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 300 pesos. Es un regalazo de Navidad. No, la verdad, y te voy a decir por qué. Porque es lo justo. Aquí la familia Bulls puso la mitad del costo de la impresión. Ah, qué bien. Y eso es lo que permitió que el libro se pueda vender este precio. Si no, eso no se hubiera podido. Excelente. Entonces, la pintura de la portada es toda una historia. Léanlo. Ah, ok. Léanlo. Oye, Humberto, entonces, en el Instituto Sonorense de Cultura, ¿en algún lugar más? Bueno, ahorita está en la Feria del Libro de Guadalajara. Ah, se fue a la... Sí, está en la Feria del Libro de Guadalajara. Excelente. Excelente. Pero aquí en Hermosillo, como por Gais Hilario, oye, qué buen regalo para... En enero se empieza también a vender en la biblioteca de la Universidad de Sonora. Ya hay la negociación, el compromiso de hacerlo. La Universidad de Sonora fue la que se lo llevó a Guadalajara, ahora a la Feria del Libro. Entonces, se va a ir ampliando. Se va a ir ampliando. ¿Y hay un buen tiraje? Dos mil. Ah, ¿no? Dos mil libros. Muy bien. Dos mil libros. Bueno, ¿te sientes bien con tu libro, con tu niño, con tu hijo? Tengo cinco. Este sería el sexto. Ah, es. Este sería el sexto. Ah, bueno, bueno. No puedo decir que es el mejor, pero... Pero ese es muy interesante. Así, no. Y es el más chiquito. Lo disfruté mucho. Qué bueno. Lo disfruté mucho y... Mi trabajo ahora es investigar, sobre todo genealogía. Y aquí quedó plasmado. Y aquí quedó plasmado. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Otra investigación? No, he hecho genealogías de Sonora, de Sinaloa, de Jalisco, de Nuevo León, de Querétaro. No tienes idea, ¿eh? Oye, luego... Me piden cada vez más gente. Va a ser mi pariente. Órale. El abuelo de mi esposa es Solea. Ah, órale. Ándale. No, si por eso no la quiero hacer. Por el lado... Por el lado nuestro, pues bueno, ahí de... No, ahí tengo todo. Por el sur, Almada. Por los Almada, Ramos, lo tengo todo, obviamente. Saludos allá a mis parientes allá en Abujoa y a toda la familia Almada. Humberto, muchísimas gracias. Nos podríamos quedar platicando aquí muchísimo tiempo, pero pues nos gana Humberto Valdés Ruiz Sánchez, se dio 8 mil años de historia del presidente Álvaro Obregón. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos.